Veníamos trabajando hace dos meses ya con lo que es el FIDEICOMISO en cuanto a las normativas que teníamos que cumplir para presentar estos tres proyectos de obra. Estos tres proyectos han sido aprobados y en esta instancia ahora empezamos nosotros con el proceso administrativo del llamado a licitación. Son tres obras más que importantes para la ciudad. Una de ellas es la que va a la ampliación en cuatro manos de la rotonda del aeropuerto hasta la rotonda del CADIC. Otra de las obras es la ampliación también en cuatro manos desde la calle Chaganes hasta 2 de abril donde se hará, pasando un poco más 2 de abril, donde vamos a hacer una rotonda de derivación para lo que es el supermercado y el shopping. Y posteriormente es cuatro manos desde el puente hasta la rotonda del Indio para lo que sería el ingreso a la ciudad. Con lo cual nos quedaría ya cuatro manos desde lo que es la rotonda de Formosa y Yrigoyen hasta la salida de la ciudad. Con esto mejoramos lo que es la transitabilidad urbana propiamente dicho pero sobre todo lo que es la movilidad de los camiones que salen del puerto hasta la ciudad de Río Grande. ¿De dónde salen los fondos para poder realizar estas obras? Los fondos salen desde el fideicomiso que se creó cuando se hizo la ampliación de la ley de subrégimen industrial. Es un fondo que las empresas dejan de sus ganancias, dejan para que se haga por primera vez obras en las provincias. Hay unas obras que se pueden hacer por privados donde tienen un financiamiento y con estos mismos fondos también se hacen obras en la provincia y en las municipalidades. Estos fondos no son reintegrables, son obras que van a mejorar y la productividad y por eso es que por primera vez luego de tantos años de tener el subrégimen en la ciudad las empresas aportan para obras en la provincia. ¿Estas obras se realizarán en conjunto con el plan de obras 23-24 que está estipulado? Sí, sí, forman parte de nuestro plan de obras 23-24. Nuestra intención es que en el mes de diciembre se puedan ver el inicio de las mismas aunque sea de algunas de ellas. Gracias. 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 Gracias.